Este es San Miguel Se llama nomás el PLN Dice Lucio Se llama nomás el PLN Dice Lucio Se llama nomás el PLN Dice Lucio Se llama nomás el PLN Lucio Se llama nomás el PLN Dice Lucio Se llama nomás el PLN Dice Lucio Lucio Se llama nomás el PLN Dice Lucio Dice Lucio Dice Lucio Dice Lucio Dice Lucio Lucio Dice Lucio Dice Dice Lucio Dice Lucio Lucio Dice Lucio Dice Lucio Dice Lucio Lucio Dice Lucio Dice Lucio Dice Lucio Dice Lucio Lucio U Hora Lucio Du Dice Dice Lucio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!